Ese que trae muchas ganas Se me está haciendo costumbre matar dos o tres de los que matan diario Este día no lo recibo porque a novicio tiene una conjunta No quiero tantos pacientes porque mucha gente se muere sin culpa Bien dicen que los negocios siempre son los socios los que de traición Cuando sale muy buen queso me vale alto precio en la boca de esta lora Pero soy todo encartado y se van a tragar lo que me salga ahora Se caen las torres que me las se murió mi abuela que eran importantes Que no te llene de plomo si nosotros somos narcotraficantes Para venir por diviento de veras que siento darte un gran regalo Que color quiere en la caja de un rapateado de color dorado No se te olviden el viaje llevarle un mensaje a tus seis historeros Que no les quede la duda que yo con las viudas no me divierto Ya con esta me despido me llega un pitido es como una bomba México, Estados Unidos, Panamá, Perú, Venezuela y Colombia Están directos conmigo, Cuba y Puerto Rico los tengo en la bolsa